Desde el Norte En Paracho me compre la mejor de las guitarras A una joven muy bonita que en Uruapan le cantaba En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia, de Zitacuaro y Huétamo Angangueo, Ciudad Hidalgo, Jimaraba, Tío Recuerdo Santa Clara por su cobre lo conoce el mundo entero En Tuzantla y Tiquicheo tengo amigos muy sinceros Desde el Norte a Michoacán nada más vine a pasearme Por Jijilpan y Los Reyes, por Zacapo y Pedernales Ya me voy pa'l otro lado pero llevo que contarles En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia, de Zitacuaro y Huétamo Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Ya con día te escribiré Para que sepas de mi Aunque yo me encuentre acento y sentirás que estoy aquí Y por los playas Cuando riegues esas plantas rieganlas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te llegue al altar Como no compre la vida Como no compre la vida reza mucho a Dios por mi No me vayas No me vayas a llorar No me vayas a llorar Si el día que me muera yo Solo quiero que me guardes con tu ayer No me vayas a llorar Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre ausente No te dejo de querer Ni no te quiero Maestro Así ¡Suscríbete! 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 Ni deseos tendré de verte, pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Y no te encuentres un borracho como yo No te castigues Y te cases con un pobre, pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho como yo No te encuentres un borracho como yo A donde quiera que voy, me acuerdo de ti A donde quiera que voy, te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me dejes llorando Que en tierra sin sal no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando están Los besos que yo te di Corazoncito tirado Y por ahí Y por ahí Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que en tierra sin luz Que en tierra sin sal no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando están Los besos que yo te di Corazoncito tirado Corazoncito tirado El mar del sol Corazoncito tirado El mar del sol El mar del sol El mar del sol Donde quiera que vayas siempre te seguiré De la mano de lejos yo te seguiré En lo negro y en el color, en el amor y en el desamor Donde quiera que vayas yo te seguiré Con tus penas sobre mi espalda te seguiré Donde pese esta carga yo la llevaré Soy capaz de cambiar mi piel para que sigas amándome De una forma o de otra yo te seguiré Te seguiré, mi amor, te seguiré Siempre te amé, te amo y te amaré Sin tus labios no sé quién soy Sin tu voz no sé a dónde voy Porque soy la mitad de ti Te seguiré Con sentimiento, dinastía En la calma y en la locura te seguiré Si me pides dulzura, azúcar te daré Si me quieres como aventura Mi aventura me vestiré Hasta donde quieras llegar Te seguiré Te seguiré Te seguiré Mi amor, te seguiré Siempre te amé Te amo y te amaré Sin tus labios no sé quién soy Sin tu voz no sé a dónde voy Sin tu voz no sé a dónde voy Porque soy la mitad de ti Te seguiré Te seguiré Te seguiré Que te las voy a pagar Ando diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Si yo soy hombre ya ves Y tú no supiste ser lo que debes ser Mujer Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Y échale playas Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a saldar Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales debiendo Ahora que te tengo a mi lado He conocido el verdadero amor Y le doy gracias a la vida Por tenerte Solo Solo Y échale bonito Mis playas Cariñito donde te hayas ¿Por qué te andarás paseando? Resiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas En rumbo del aguacana Venieron cuando pasabas Por sal Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde estamos Porque me lo están negando Díganle que ando en Sabuayo Y voy A Ciudad Vidalgo A Ciudad Vidalgo Pascual Pascual y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Cintacuarra De Cintacuarrahuetano Que a Paxinana Morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita Morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están Porque me lo están negando Díganle que ando en Sabuayo Y voy A Ciudad Vidalgo 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 Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Qué suerte la mía Tener que olvidarte Queriéndote así Qué triste agonía Después de una pena Volver a sufrir Qué suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Qué triste agonía De estar tan caído Y volver a caer De estar tan caído De estar tan caído De estar tan caído Y volver a perder Amor Amor, amor sagrado Así me lo habías curado Ante una virgen Ante una virgen Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas Si al verme herido También te vas Qué suerte la mía Tener que olvidarte Queriendote así Qué triste agonía De estar tan caído Después de una pena Volver a sufrir Qué suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Qué triste agonía De estar tan caído Y volver a caer Que triste se encuentra el hombre Cuando ando ausente, cuando ando ausente Y muy lejos de su patria La lluvia mente si se acuerda de sus padres y su chata Ay que destino, para ponerme a llorar Paso alrededor de él, que lejos te vas quedando Tus dimensiones, de mi se están alejando Mis padres y mis hermanos, que nos están acordando Ay que destino, para ponerme a llorar Paso alrededor de él, que lejos te vas quedando Tus dimensiones, de mi se están alejando Mis padres y mis hermanos, que nos están acordando Ay que destino, para ponerme a llorar Ay que destino, para ponerme a llorar Ay que destino, para ponerme a llorar Música Que locura, que idea Lo mío y lo tuyo Dejar de buscarnos Por orgullo Dejar de llamarnos De no vernos De no vernos Que locura, que idea Haber olvidado Promesas que hicimos Que curamos Que curamos, las noches de amor Al conocernos Tu recuerdo me mata y yo Sufro por perderte Y me duele Y me duele en el alma La tristeza Por no verte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón Está en tus manos Que vivo y respiro Por quererte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que tu eres lo máximo Y te extraño Que muero de ganas Por tenerte Porque te amo Consentimiento Dinastía Dinastía Tu recuerdo me mata y yo Sufro por perderte Y me duele en el alma La tristeza Por no verte Porque te amo Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón Está en tus manos Que vivo y respiro Por quererte Por quererte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que tu eres lo máximo Y te extraño Y te extraño Que muero de ganas Por tenerte Porque te amo Y te extraño Y te extraño Pelotero a la bola Pelotero a la bola Que siga, que siga, que siga la bola Que mira, que mira, que mira la bola Se va, se va, se va la bola Que se pare la bola Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y gózalo Mami 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 Tengo una gorra de lona Y juego fútbol con ella Me borra y tiro puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Asustan las enfermeras Me tiran de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Y de los andlas para el mundo Los Players 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 La gorra no se me cae Me gusta bailar pandango Me engancho de un avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio Y la gorra no se me cae 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 Y para todos los chiquitines Y chiquitinas Y chiquitinas Y chiquitinas Y chiquitinas Y chiquitinas Dicen que sale Que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mi Y yo quisiera que me saliera a mi Para ver, para ver si es lo que quisiera Ay que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría mas nadie Con lo que yo te tengo pensado Te castigaría Con la huacharanga Te castigaría Con la huacharanga Te castigaría Con la huacharanga Me castigaría Con la huacharanga Me castigaría Con la huacharanga Me castigaría Con la huacharanga Brujita Horrible Con la huacharanga Qué Con la huacharanga Qué Sonido Super Хотя El arco, la dinastía de Nuzangla, los de tierra caliente Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Cada igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Eres tú Tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú, como tú Nunca en toda mi vida He visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes Hace que mi cielo se vuelva más azul Música Tú eres el mar que canta 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 Tú eres el sol que brilla Que jamás morirá, eres tú Que jamás morirá Blodgers En el parque de una plaza de un mapón con un parolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompe el paro, parolito Se rompe el paro Y para que lo gocen todas las chicas sabrosas En el parque de una plaza de un mapón con un parolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompe el paro, parolito Se rompe el paro Se rompe el paro, paro, parolito Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, paro, parolito Pa, 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 parolito Paco me di parolito Pa, 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 parolito se rompió el palo, se rompió el palo, se rompió el palo, 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 palo lindo Se rompió el paro, se rompió el paro, se rompió el paro, 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 parolito Paro, paro, parolito, paro, parolazo, paro, parolazo, paro y parolito Paro, parolito, paro y parolazo, paro, parolazo ¿Y qué pasa con esta cumbia? ¿A poco ya se acabó? Pues unos dicen que sí, y otros que también Se rompió el pinche faro, cabrón Vamos a seguir bailando y disfrutando con la música de la Dinastía Tuzana Le mandamos saludos a la familia Guzmán y compa Alex Y a todos y a su esposa y toda su familia Hasta Chicago Ginox, compa Alex, familia Guzmán, ándale ¡Vamos a divertirnos! Cuando quieras tú Divertirte más Y bailarás, y bailarás sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esa noche Vamos a bailar Vamos a bailar Ahí Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todos los primeros Donde siempre Bailarás toda la noche Ahí ¡Yeah! Quieres bailar esa noche Vamos a bailar 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 Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Tú me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Pude que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Rodales También agua priesa Y un saludo Allá para todas mis copas Pura raza pesada Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tener que afogarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy en mi rancho Que canten los players Para estar alegres Cantando ya me despido Del rancho querido Que en medio nacer Eres el rancho de tu santla Tengo tantas ganas De volverlo a ver Que en medio nacer Que en medio nacer Cintacuaro Liberal Tierra linda, tierra hermosa Donde hay mujeres bonitas Y cosas maravillosas Tiene su jardín central Que enfrente su presidencia Y darle por amor A los padres de la independencia Tiene su lindo cerrito Con sus cerroes valentones Cuando estaban en campaña Resonaban sus cañones Resonaban sus cañones ¡Gracias! 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 Y el DJ soñador Para toda esa gente bonita de Tierra Caliente Y como lo baila, como lo baila Eso, eso, sexy, sexy, sexy Ay mami Están mis amigos que la vieron hoy Bailando en el baile con mucho sabor Dicen que vestía muy bien especial Que a todos los primos los pone a temblar Todos en la pista le abrieron lugar Y todos en coro le gritaron ya Le gritaron ya Embrucadora Bailadora Embrucadora Bailadora Y esto es La Dinastía Y yo no escucho el grito de las mujeres solteras ¿Y dónde están esos chavos que dejaron a la novia en la casa? Eso, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Cosante y bailando, cosante y bailando Sexy mami Tú me pones suena Cuenta mis amigos que la vieron hoy Bailando en el baile con mucho sabor Dicen que vestía muy bien especial Que a todos los primos los pone a temblar Todos en la pista le abrieron lugar Y todos en coro le gritaron ya Le gritaron ya Embrucadora Bailadora Embrucadora Bailadora Bailando 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 Gozando 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 Y hoy están los que le van a la América La raza que le va a las chivas Y el guapo ahí para las prechachonas guapas Del tecnológico Conredo Conredo es amor Plaggers ¡Ja ja! ¡Ja ja! En el parque de una plaza de un marco con farolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, 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 pasito Quiso ver todo apagado y rompe el paro, parolito Se rompe el paro, se rompe el paro, se rompe el paro, paro, parolito Se rompe el paro, se rompe el paro, se rompe el paro, paro, parolito Paro, paro, parolito, paro, parolazo, paro, parolazo Paro y parolito, paro, parolito, paro y parolazo Y para que lo gocen, todas las chicas sabrosas Mami En el parque de una plaza, de un papaparolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban desditos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompe el paro, parolito Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, 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 parolito Se rompe el paro, se rompe el paro Se rompe el paro, 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 parolito Pa-pa-pa-pa-pa-ra, parolito Pa-pa-pa-ra, paro, lazo Pa-pa-pa-ra, parolazo Se rompe el paro Se rompe el paro Se rompe el paro Se rompe el paro 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 parolito Paro paro parolito Paro paro parolito Paro paro parolito Paro parolito Paro paro parolito ¿Y que pasa con esta cumbia? ¿A poco ya se acabo? Pues unos dicen que si Y otros que también Se rompe el paro El paro paro parolito Se rompe el paro ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Y báilale, que mamá chava! ¡Báilale, báilale, báilale, báilale! Eres conchita del mar, eres conchita del mar Perla fina del oriente, perla fina del oriente Eres conchita del mar, ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida daría por ti La vida daría por ti ¡Y eso! ¡Y saludos a los muchachos del Grupo Sendero! ¡Y échele! ¡Placer en musical, hombre, también! Muchachitas de barrio alto, ¿por qué me han aborrecido? Porque les vengo a cantar el gusto del distinguido Muchachitas de barrio alto, ¿por qué me han aborrecido? Porque les vengo a cantar el gusto del distinguido Muchachitas de barrio alto, ¿por qué me han aborrecido? Porque les vengo a cantar el gusto del distinguido Y ahí le voy un saludo Y ahí le voy un saludo ¡Qué ganas tenía de verte! ¡Qué ganas tenía de verte! ¡Cómo eres la consentida! ¡Me haciste para quererme! ¡Qué culpa tiene el Guisache de haber nacido en el campo! La culpa la tuve yo de haberte querido tanto allá allá ¡Ahora López! ¡Ahora López! ¡Y ahora no bailas, Gabilán! ¡No, no, no! Te voy a pedir chamaca para uno de la cajita Te voy a comprar las donas en la teca de Angelita Te voy a pedir chamaca para uno de la cajita Te voy a comprar las donas en la teca de Angelita ¿Qué dices chamaca de lo que te digo? ¿Qué dices si siempre te vas conmigo? ¿Qué dices chamaca de lo que te digo? ¿Qué dices si siempre te vas conmigo? ¡Puro tierra caliente, verdad! ¡El dije no le hace que salga el pollo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.